Muchas personas quieren saber sueño, visión y déjà vu. El déjà vu es parecido a sentir que estás en un momento que ya viviste. La visión es la voz de Dios de repente a través de una imagen. El sueño es la voz de Dios mientras tú duermes. Hablan un poco sobre eso, sobre cuando la gente está, según ellos, que están durmiendo, que están con los ojos cerrados y sienten que hay una gente que lo está mirando. Lo que pasa es que los espíritus son reales. Los espíritus son reales. Puede ser que esa persona tenga una persecución espiritual o haya un espíritu pendiente. Porque la Biblia dice que el espíritu malo que estaba en ti, que salió, vuelve de tiempo en tiempo. Cuando tú abres tus ojos, literal, tú no lo ves. Pero cuando tú lo cierras, tú lo sientes. Tú sabías que tener los ojos cerrados te da acceso al mundo espiritual. Yo quiero que usted me explique un poco sobre eso. Porque la gente se pregunta mucho de que en los sueños vienen su papá, su mamá, hablan con ellos. Que el que murió, si te aparece, es un demonio que toma su figura para hablarte. Satanás vino a matar a la voluntad y a destruir. Si destruyó esa vida, como tú tienes una puerta sentimental abierta a ese muerto, él va a utilizar esa puerta para hablarte. Sea para hablarte un número, hacerte entender que él está ahí contigo, que él te protege. Yo voy a ir diciendo, no, ¿por qué fulano te protege? Es fulano que está ahí. Pues esos son demonios. Dios te bendiga, Dios te guarde. Bienvenido una vez más a este tu canal Excelencia Cristiana Televisión. Te habla tu amigo y tu hermano Roger Alcántara. Y estamos en el segmento ¿Qué dice el pastor? Yo sé que muchos de los que están ahí, que acaban de darle play a este video, estaban esperando que se estrene. Ya ustedes miraron el título, la portada, y que estaban esperando la segunda parte de este contenido. Nosotros anteriormente estuvimos hablando sobre el tema de los sueños. Y yo sé que muchas personas se gozaron, fueron bendecidas con este contenido. Y yo sé que hoy no será la excepción. Hoy tenemos preguntas, respuestas, las cuales van a complementar poderosamente lo que usted andaba buscando. Usted sabe que esto no lo hago solo. Siempre Dios me da el privilegio, la oportunidad de yo poder estar acompañado de un hombre de Dios o una mujer de Dios. Pero en esta ocasión, una vez más, estamos aquí con un hombre que es de la casa, un pastor, hombre de Dios de aquí, en parte de Excelencia Cristiana Televisión. Ya usted lo conoce y aquel que no lo conoce estará siendo bendecido con su ministerio en el día de hoy. Pastor, bienvenido una vez más a ¿Qué dice el pastor? Amén, Roger. Es una bendición para mí estar aquí en esto. ¿Qué dice el pastor? Es una locura. Dios mío. Es una locura y estamos, estamos, estamos ready. Queremos que la gente sepan cosas que realmente necesitan. Yo soy pastor libreo con gente y hay mucha gente que tienen preguntas e incógnitas. Y nosotros creemos que este medio es un medio que Dios proveyó para poder suplir esa necesidad. Gloria a Dios. ¿Sabe, Wander, que estamos hablando de los sueños? Yo quiero que usted me explique algo sobre esto. Sueño, visión y déjà vu. Excelente. Muchas personas quieren saber sueño, visión y déjà vu. ¿Cuál es la diferencia de esto? El déjà vu es parecido a sentir que estás en un momento que ya viviste. La visión es la voz de Dios de repente a través de una imagen. El sueño es la voz de Dios mientras tú duermes. Entonces, el déjà vu lo que hace es que te confirma que la eternidad es real. Porque te trae a tu presente cosas de tu pasado o algo que podía pasar en el futuro. La visión viene para anunciarte quién es Dios para ti, quién tú eres para Dios o qué Dios quiere hacer contigo en el momento. El sueño te revela lo que tú necesitas saber para tú poder manejarte en los próximos días o saber lo que pasó en el día de ayer. O sea, sueño, déjà vu y visión son diferentes porque cada uno tiene una función. Así es. ¿Sabe, Wander, que la gente se pregunta mucho que cómo pueden ellos discernir, verdad? ¿Cómo pueden saber cuando en un sueño ellos tienen una revelación? O sea, ¿cómo pueden llegar a ese punto de darse cuenta de que fue una revelación eso que tuvieron en el sueño? Cuando es un sueño, un sueño sencillo, no suele tener tanta importancia. Porque lo que no contiene mensajes es efímero. Cuando es una revelación, ahí entro. Cuando es una revelación, tu corazón late por lo que tú viste. Por eso es que Nabucodonosor se preocupó por lo que vio, porque lo que él vio no era normal. No era un sueño común. Porque en el mismo sueño, tú te das cuenta cuando es un sueño común y cuando es una revelación. Porque el sueño puede ser normal, pero cuando es revelación, tú sientes que hay un mensaje ahí. Entonces, ahí nosotros podemos definir qué es sueño y qué es revelación. Aunque la Biblia le llama revelación a la interpretación del sueño. Lo que pasa es que nosotros hemos mezclado revelación con sueño. La Biblia le da interpretación de revelación a lo que tú dices del sueño. Adelante. Dios mío. ¿Sabes, Wander, que estuve aquí mirando? Y es que conecto con una pregunta aquí que nosotros la hicimos en el primer video, ¿verdad? Y es que en el primer video nosotros estuvimos hablando de esto de los sueños. Sueños complicados. Sí, déjalo complicado. Hubo un video que nosotros hablamos cosas muy profundas en cuanto al matrimonio. Que no quiero que me amedreen ahora. Dios mío. ¿Sabes, Wander, que yo sé que la gente ahí, eso causó muchas inquietudes. Entonces, que a mí me gustaría que tú puedas explicarle un poquito más sobre eso. Como esos sueños complicados. Porque a la gente se le explica y se le dice que hay brechas que usted tiene que tratar de darse cuenta cuando están abiertos. Cuando están las puertas cerradas, que esos espíritus puedan visitarte de noche, sea hombre o a cualquier hora, sea hombre o sea mujer. Y usted amanece que tiene que ir huyendo a bañarse, a limpiarse, porque hay un problema. Yo quiero que usted me explique un poco sobre eso. Y también que pueda, como para cerrar esa pregunta ahí. Porque yo sé que tocamos un poquito de eso en la primera parte. Pero como para sellarle eso. Es importante. Sí, y también que nos explique un poco sobre la profundidad de eso. Y también cómo la persona puede cerrar esa brecha. ¿Verdad? Para que eso no siga afectando su sueño. Excelente. Mira. Ese tipo de sueño se da por el estímulo que tiene tus ojos. O sea, que tu cuerpo recibe a través de lo que tú ves. Todo lo que tú ves estimula algo. Lo que tú oyes te estimula algo. Lo que te toca te estimula a algo. Entonces, tienes que saber, tienes que saber qué estás viendo. Porque a través de esa estimulación. En un video yo hablé acerca del acceso que Satanás puede tener en una mente. El cuerpo está compuesto por espíritu, alma y cuerpo. Cuando el alma no está ligado a lo que el espíritu recibe a través de la palabra, a través del silicio, del ayuno y la oración. Y vive con brecha abierta, viendo cosas ilícitas. ¿Verdad? Oyendo conversaciones ilícitas. Escuchando música. La música tiene un misterio muy fuerte. Escuchando músicas seculares impías. O sea, todo eso te abre una brecha, una puerta para que las maestresas puedan entrar y vivir contigo en tus sueños. Wow. Ha pasado que la gente que tienen ese tipo de sueños se sienten mal. Porque en el sueño no querían hacer lo que hicieron. Wow. En el mismo sueño. En el mismo sueño. Lo que pasa es que la inconsciencia, en la etapa que se da eso, es una etapa inconsciente. Sí. En esa etapa inconsciente, el individuo procede porque el alma es que fluya. Sí. Porque el alma, como se alimentó de eso, cuando está en el sueño, entonces le agrada el alma. Por eso que Satanás dice, oh, almas adúlteras. Almas adúlteras. Ven que no golpea el cuerpo ni el espíritu. Dice, oh, almas adúlteras. No sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Porque el alma se enamora de lo que ve. El alma se enamora de lo que escucha. El alma se enamora de como nosotros estamos en un mundo que está contaminado. Cuando nosotros dejamos que el alma se alimente con imágenes pornográficas. Sí. ¿Verdad? Palabras obscenas, movimientos extraños en nuestro alrededor. Entonces, nuestro ser abre brecha para que nuestra alma abrace eso. Yo voy a tocar un punto muy importante. Claro. Y eso yo sé que le va a gustar a los rabinos. Ay, ay, ay. Sí, porque ellos hablan mucho de eso. Mira. El alma, por naturaleza, no sé si es porque esta que peca, le encantan las cosas abundanas. Ay, 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 ay. Le encanta. Sí. El alma le encanta las cosas mundanas. El alma le gusta la música mundana. A todo el mundo me ha pasado que en tu mente es una música mundana y tu alma le gustaría que tú la cantes. Eso pasa. Sí, sí. Por eso es que David dijo, alma mía, ¿por qué te tumba dentro de mí? Saca mi alma de la cárcel porque el alma le encanta. Entonces, los sueños delicados, como tú dices, ellos usan el alma como puerta para alimentarla con ese tipo de cosas, para que mientras el cuerpo duerme, que tenga el espíritu, porque el cuerpo se queda con el espíritu. Pero cuando el alma sale del cuerpo, la gente ha soñado que están en otros lugares. Cuando el alma sale, entonces el alma hace contacto con esos espíritus y le agrada lo que los espíritus le traen. Sí, claro. Wander, ¿sabes qué? Me dijiste también cómo poder vencerlo. Sí, exacto. En el video anterior yo decía que en vigilia y en oración. Exacto. Y yo conozco gente que andaba en oración y terminan sin mencionar ahí. Sí. Dije en vigilia y en oración. Sí. Velad y orad para que no entréis en tentación. En tentación. Listo. Dios mío. ¿Sabe Wander qué? Las personas, también se preguntan que si, o sea, personas que ya están en la iglesia, pero tienen un pasado un poco caliente, ¿verdad? Un pasado un poco oscuro. Y ellos se preguntan cuando llegan ciertos tipos de sueños. Ellos dicen, ¿por qué es lo que está pasando? O sea, le pregunto a usted como pastor, ¿verdad? Porque hay muchas cosas que suceden en las iglesias, en las congregaciones. Y el pastor tiene mucho conocimiento de eso porque tiene que estar ahí para lidiar, para ayudar a las personas en los problemas que tengan, ¿verdad? Pero hay muchas personas que se preguntan de que si el pasado de una persona puede influir en los sueños que esté teniendo, aún estando en la iglesia. Claro que sí. Lo que pasa es que mira, la Biblia dice de modo que el que esté en Cristo, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Pero también en una parte dice que el espíritu que te habitaba, ¿verdad? Ahora anda por lugares secos y vuelve de tiempo en tiempo a chequear cómo está su casa. Entonces, aunque tú seas cristiano, si tú te descuidas, terminarás navegando en tu pasado sin darte cuenta. Porque ahí entra el descuido. Cuando tú te descuidas, por ejemplo, si a ti te gustaba, si tus ojos se iban cuando tú veías algo que te llamaba la atención y tú siendo cristiano, que ya las cosas viejas pasaron y tus ojos se iban en lo que tú sabes que antes te llamaba la atención, tú puedes abrir una brecha para que eso entre. Porque es que el pasado siempre te va a tocar la puerta. Siempre te va a tocar la puerta porque el pasado siempre te va a llamar. Ven, ven. Entonces, tú tienes que tener tu carácter firme para poder quebrantar eso. El pasado influye mucho. El pasado siempre te persigue. Ahora tú eres que tienes que tener tus brechas cerradas para cuando el pasado te toque la puerta no entre. Así es. Eso influye mucho también. ¿Sabes, Juan, del que también hay algo? Y es que la persona se pregunta mucho sobre los significados, ¿verdad? Que tienen los sueños. Y lamentablemente nosotros más en esta, se puede decir, en este tiempo, ¿verdad? Se está mirando mucho que las personas están siendo muy confundidas. Porque las personas se conectan con algunos que se llaman decir cristianos y lo llaman. Mira, tengo tal situación, me está pasando esto. Me estoy soñando con que vivo un ratón. Me estoy soñando con que vi tal animal. Me estoy soñando con que vi tal cosa. Inmediatamente la persona le dice, eso significa esto. Eso significa lo otro. Y lamentablemente hay mucha gente que están consultando. En vez de un hombre o una mujer de Dios, están consultando a un brujo. Lamentablemente, ¿por qué? Porque una persona adivina, que desde que tú le dices algo, una vez está adivinando, de que supuestamente qué es lo que quiere decir eso. O las mismas prácticas que de costumbre practicaban antes de estar, según como yo dicen, en la iglesia, la siguen practicando aquí, entonces es un problema. Pero yo quiero que usted me explique un poco sobre eso. No estamos diciendo que eso no es real o que es real, no. No, sino que respetamos la opinión de cada quien y el entendimiento de cada quien, ¿verdad? Pero en su posición, ¿qué usted puede, verdad? Explicarnos sobre eso, de que si por ejemplo una persona se sueña con insectos en su casa, algo así, ¿qué significado tiene eso? Bueno, en ese aspecto, nosotros pudiéramos nutrir a la gente o guiarlo a que ellos sean bíblicos a la hora de interpretar un sueño, ¿verdad? Tú puedes estar viendo cucarachas y yo puedo pensar que esas cucarachas representan algo malo y para Dios algo bueno. Porque Pedro tuvo una visión, un lienzo que descendía lleno de animales cuadrúpedos, él pensó que era un sueño malo. Y cuando él reprendió a Jehová le dijo, hey papá, no llame al mundo lo que yo santifiqué. O sea, Dios puede estar hablándote a través de cosas que parecen para ti raras. Pero casi siempre, cuando te sueñas con cosas de ese tipo de cosas, pueden representar cosas malas. Yo le voy a dar un consejo a la gente. En estos tiempos de ahora, por la ambición, número uno, dos, por el deseo de ser. Tres, el deseo de quedarte con la gente para decir, la gente mía, mi gente, la gente son muy precipitados a responder cierto tipo de cosas que no deberían responder. Daniel, cuando el hombre tuvo el sueño, él no se confabuló con él. El tipo tenía sus cuartos. Le digo, una visión tuvo. Meneme, menete, que erupar sí. El rey, cuando tuvo el sueño, le dijo, déjame orar para yo escuchar o buscar la interpretación del sueño. ¿Sí entiendes? Entonces, yo entiendo que uno no puede estar interpretando el sueño a la ligera. Porque tú puedes darle una mala interpretación a una persona y lo puedes llevar a errar en el propósito del sueño que Dios le ha dado. Entonces, en ese aspecto, yo lo que pudiera aconsejarle a la gente, que tengan mucho cuidado con la gente que le ministran en cuanto a sueño. Y que el sueño no se lo cuenten a todo el mundo. Y a la hora de una gente interpretar un sueño, que tengan discernimiento para verificar con qué intención esa gente le está interpretando ese sueño. ¿Y cómo se logra entonces esa parte, Wander? Porque tú sabes que estamos hablando yo, en lo personal, estoy aquí para hacer las preguntas. Esas preguntas que las personas nos envían o escriben y dicen, yo quiero escuchar sobre esto porque tengo mucho tiempo que quiero saber esto porque estoy confundido. Pero hay muchas personas que están ahí que quisieran, ¿verdad? Quisieran saber cómo ellos pueden discernir un sueño de Dios o cuando un sueño no es de Dios, ¿verdad? Es lo que estamos hablando, lo mismo que estamos hablando. Por tantas confusiones que hay, porque uno te dice, mira lo que sucede, mira el problema, Wander. Cuando tú vienes y tú tienes cuatro personas, que para ti esas cuatro personas son personas cristianas, ¿verdad? Y que tú entiendes que te pueden ayudar. Y tú haces cuatro llamadas. Y tú le dices que te soñaste con algo en específico. Y te dan cuatro versiones. ¿Qué va a pasar con la mente de esa persona? Es un problema. Eso es un problema. O sea, la persona se confunde aún más. Ahora, ¿qué es lo que viene? Ahí se prepara una batalla para la vida de esa persona, la mente de esa persona. Ya, hay un problema. Porque si él tiene un problema que está confundido, que no sabe qué es lo que está pasando con el sueño, ahora se confunde pensando que quién es de Dios o quién es de Dios. O qué relajo es lo que está pasando. ¿Se entiende? Entonces, por eso yo creo que es importante esto, que uno le pueda explicar bien a la gente. O no decirle, si es así es de Dios o si no es así no es de Dios. No di que por lo que uno diga que yo soy lo que hay que hacer eso. No, si no, uno le puede explicar en base a la experiencia, al conocimiento que por la misericordia de Dios le ha entregado a uno. Y también, ¿verdad? Para poder direccionarlo a que ellos mismos puedan tener su encuentro con Dios, donde Dios lo pueda preparar y capacitar. Para ello poder discernir, ¿me entiendes? Poder discernir cuando Dios le quiera hablar. Porque yo entiendo que se trata también de cómo tú conoces la relación que tú tienes con Dios. Porque ya luego que tú tienes una relación con Dios, Dios te va a hablar. Y cuando Dios te hable, tú lo vas a escuchar y vas a saber quién te está hablando. ¿Me entiendes? Yo le voy a dar una recomendación a ellos. El hombre que tuvo más experiencia con sueños, cuando se habla de sueños, el que mencionó a él es Jacob. Cuando José tiene el sueño, dice que él escuchó el sueño y no le sale interpretado. Dice que él meditaba en esto. Entonces, el consejo para la gente que me escucha, es que cuando tienen un sueño, antes de contárselo a alguien, mediten en ese sueño. Oren para que Dios le hable. ¿Sí entiendes? Cuando tú oras para que Dios te hable, entonces Dios te va a conectar con la persona correcta que te interpreta ese sueño. Si te desespera, ah, te soñaste con el vaso de agua y quieres hablar de una vez. Hay problemas. Tú tienes que meditar en ese sueño y orar al Señor. Señor, yo no entiendo el sueño, yo quiero que tú me ayudes, me conectes con alguien que me interprete el sueño. ¿Sí entiendes? Entonces, ya Dios, ahí entra la palabra que dice, por más torpe que seamos, no seremos extraviados. Si yo soy un hombre calmado, a la hora de recibir una visión, un sueño, yo me retengo con ello. Y yo oro para que Dios me lo confirme. Cuando yo me dirija a alguien, yo no voy a dirigir a la persona correcta. ¿Sí entiendes? Entonces, es un consejo que yo le doy a la gente. Tienen que tratar de buscar dirección de Dios. Primero, meditar en el sueño y luego entonces llevar el sueño a una persona que lo pueda ayudar. Y tiene que ser una persona confiable. Si usted tiene su pastor, usted no puede estar llamando a otra gente para que se lo interprete. Y si el pastor suyo no anda en esa, hay un líder ahí que tiene que saber. Yo tengo un líder allá en la iglesia. Bueno, ahora es el pastor. Pero un día me dijo, pastor, hay que tener mucho cuidado con la gente que cuenta sueños en el altar. Porque hay gente que se sueña en una cosa y quiere encontrar a alguien en el altar. Y yo le puse carta al asunto. Dije, ¿verdad? Porque un sueño, un sueño puede dirigir a una gente a hacer algo. ¿Sí entiendes? Sí, sí, sí. Entonces, la recomendación es, oren, mediten y busquen a alguien correcto para contarle su sueño. Así es. Wander, ¿sabes que hay algo también que la gente como que lo tiene como muy pendiente cuando se está hablando sobre esto de los sueños? Y es de que cuando tú estás acostado, ¿verdad? Que tú te acuestas, normal, pero de repente tú cierras los ojos, pero tú sientes que alguien te está mirando. Yo sé que hay mucha gente que están ahí que se van a identificar con esto, porque a mí también me ha pasado. O sea, que tú te duermes y hay una gente parada frente de ti. Y tú abres los ojos 1,200 veces y no veas nada. Pero tú entiendes que desde que los cierras hay una gente mirando. O sea, yo quiero que tú nos puedas explicar un poquito sobre eso, ¿verdad? Porque yo entiendo que lo que nosotros estamos hablando aquí, no es que yo te estoy diciendo la pregunta y que la respuesta que tú me estás dando es que la gente va a decir, mira, el pastor me respondió a esto y eso es lo que significa. No, yo quiero que la gente entienda algo. Esa es la respuesta. Estamos tratando de conducir a la gente en respuestas de preguntas que yo entiendo. Exacto, ¿me entiendes? Y saber que yo te puedo preguntar la pregunta de esto que te estoy diciendo, de cuando una gente está parada. Tú le puedes dar en una respuesta el consejo que le está dando, pero tal vez yo puedo preguntarle también a otra gente aquí. Le va a dar otro consejo que no es porque estoy tratando de cerrar una brecha. Cuando digo cerrar una brecha es porque aquí nosotros entrevistamos a varias personas y vamos a seguir trabajando, entrevistando a muchas personas. Entonces, no quiero que la gente caiga en el juego del enemigo donde pone las preguntas, las respuestas. Dice, oh, pero el varón le preguntó la misma respuesta a cinco gente y ellos dijeron cosas diferentes. ¿A quién le creo? Te estoy hablando porque lamentablemente la gente se está dejando confundir y agarra las cosas y las saca de contexto. ¿Me entiendes? Entonces, para que la gente esté claro que eso es lo que estamos tratando de aportar con cada respuesta, ¿verdad? Acorde a la pregunta que ellos quieren saber. Hablan un poco sobre eso. Sobre cuando la gente está, según ellos, que están durmiendo, que están con los ojos cerrados y sienten que hay una gente que lo está mirando. Lo que pasa es que los espíritus son reales. Los espíritus son reales. Puede ser que esa persona tenga una persecución espiritual o hay un espíritu pendiente. Porque la Biblia dice que el espíritu malo que estaba en ti, que salió, vuelve de tiempo en tiempo. ¿Entiendes? A ver cómo está su casa. Puede ser ese espíritu que estaba en ti, que ella está mirando. El fin es que los espíritus son reales y tú puedes estar bajo una persecución. Y de esa forma que tú te das cuenta que tú estás en una persecución. Cuando tú abres tus ojos, literal, tú no lo ves. Pero cuando tú lo cierras, tú lo sientes. Tú sabías que tener los ojos cerrados te da acceso al mundo espiritual. Por eso es que a la hora de orar le decimos, ¿qué hará tus ojos? Porque cerrar los ojos te da acceso al mundo espiritual. Entonces, hay cosas que tú la puedes ver en el futuro cuando estás durmiendo. Porque tienes los ojos cerrados. Entonces, cuando tú cerras los ojos es que tú tengas el espíritu ya. Y como hay un espíritu ahí, tú te das cuenta que está ahí. ¿Sí entiendes? A esa gente yo les recomiendo que reprenda eso. Reprenda en el nombre de Jesús. Porque puede ser que tú estás bajo persecución de un espíritu que está ahí porque es lo que quiere quitarle el sueño y llénate de miedo. ¿Se le llamaría el miedo? ¿Qué es miedo que lo está tratando? Eso es lo que quiere meterte, miedo para que tú no duermas. Porque yo a veces he estado leyendo, así sentado, leyendo. Y yo siento gente a lado mío. Por ejemplo, anoche yo estaba orando. Y mientras lloraba, en la madrugada, nos quebrantamos ahí orando y vino un viento. Sentí que el viento me habló. Entró un viento en la ventana y movió las matas. Solamente las matas. Yo miré para el otro lado y vi todo tranquilo. El viento solamente almontó el vellino en mi cara. Y me habló. O sea, cuando yo me habló es que yo entendí que me metí un mensaje. La Biblia dice que hace un viento, hace su mensajero. O sea, es un viento, llega pandemia y me sopla. Pero yo, cuando el viento me sopló, yo sentí a alguien a lado mío. Yo no cogí miedo. Porque Satanás, cada vez que tú vas a recibir algo de Dios, él va a tratar de espantarte. De desconcentrarte. Entonces, yo le recomiendo a la gente que si sienten eso, que reprendan. Amén. Dios mío, ¿sabes que me fui lejos ahí, Wanda? Sí, 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 me fui lejos. Porque tú sabes que cuando tú estabas hablando ahí del viento, cuando hiciste así que hiciste el viento. Tú sabes que yo, como estuvimos hablando ahorita, que queremos hacer un tema de la oración. Sí. Y yo, desde que hablamos ahorita, yo estoy tratando como de ubicar dónde lo vamos a hacer. Si lo hacemos en los estudios o lo hacemos afuera, en otro lugar. Y cuando tú dijiste el viento, yo sentí la mata del monte moviéndose. Sí. Y cuando tú estabas hablando, yo me vi allá armando los estudios, ¿me entiendes? Armando los estudios para hablar sobre eso. Yo quiero que sea de madrugada. Dios mío, y eso es de Dios porque yo lo vi así. Tres de la madrugada. Oscuro yo lo vi así. Tres de la madrugada, lo vamos a hacer. Tú sabes que yo lo vi, yo cuando me fui, yo estaba viendo, era una luz. Porque yo, cuando nosotros hacemos los videos de noche, se pone la luz de frente, pero todo atrás se ve oscuro. Sí. Entonces yo me estaba viendo poniendo una luz grande atrás, que también le dé luz a lo que se ve atrás. Excelente. A los árboles que se vea que estamos de noche. Sí. Es una locura, yo sé que estamos en el espíritu. En el nombre de Jesús. Así es, ¿no? Y para que la gente sepa también una pequeña promoción de que tenemos un contenido súper especial que estaremos hablando. Ahí estamos organizando las cosas. Pero porque necesitamos, ¿verdad? Que se haga con la mejor profesionalidad que podamos, que está en nuestras manos, ¿verdad? Que Dios nos permite elaborar el contenido. Espere, vamos a estar hablando una serie. Yo creo que tú tienes un ángel que te habla a ti para hacer los sed y las cosas. Dios mío. Dios mío. Dios te bendiga y te prospere, Roger. Amén, mi hermano. Amamos y apreciamos tu trabajo. Gloria a Dios. Demasiado excelente lo que Dios está haciendo a través de ti. Todo lo que usted ve en excelencia es ese hombre que lo hace. Nosotros somos solamente portavoz. Él nos brinda la oportunidad de parte de Dios para nosotros exponer la palabra en el medio que Dios le proveyó a él. Así es que Roger Alcántara es el hombre de este asunto. Dios mío, qué bendición. Seguimos aquí, mi hermano. Es una honra para mí, ¿verdad? Amén. Tú sabes, Wander, volviendo al tema de los sueños, esas cosas. Hay mucha gente que se pregunta, ¿será que el interpretar los sueños es un don? ¿O cómo se le puede llamar a eso? Cuando una persona puede interpretar los sueños. ¿Eso se puede decir que es un don? Bueno, lo profético prácticamente es lo que fluye en esa área. Porque el don profético está para anunciar, ¿verdad? Y para ver, cuando alguien tiene un sueño, el sueño es un lenguaje profético. ¿Sabías eso? El sueño es un lenguaje profético que te anuncia lo que viene o te revela lo que está. Entonces, yo diría, yo tengo un varón en la iglesia que tú le cuentas un sueño y te lo interpretas de una vez. Sí, él tiene esa gracia. El copero soñó. Panadero también. Y José se lo interpretó. Hay gente que tienen esa gracia y tienen ese favor. ¿Sí entiendes? A mí tú me cuentas un sueño y yo te escucho. Y Dios, si viene sobre mí, yo te puedo hablar de eso. Amén. ¿Sabes? Tú sabes también, Juan. Yo una vez oré por eso también, para que Dios me ayudara a interpretar el sueño. Porque yo sueñaba mucho. Dios mío. Tú sabes, Wander, que... Sí, eso que tú acabas de hablar también sobre el don profético, ¿verdad? Influye mucho ahí porque yo recuerdo cuando yo vivía en Kansas City, ¿verdad? Eso fue ya hace un tiempecito cuando Dios me habló a través del profeta Ronnie Oliveira. Yo recuerdo que, conectando a lo que tú acabas de decir, de que yo me soñé en la noche, creo que faltaba un día para el Congreso, y yo me soñé en la noche. Sí. Que yo llegué cansado a la casa. Cuando yo llego, me siento en la cama. Entonces, cuando yo me siento, me quedo dormido. Pero cuando yo me quedo dormido, yo voy subiendo una montaña. Y yo me voy subiendo en la montaña. Yo voy como que voy corriéndole a algo. Pero yo llevo una cámara en la mano. Y cuando voy corriéndole a algo, yo siento que hay alguien que me llama y me dice, ¡Excelencia! Y yo hago así, yo, ¿cómo que excelencia? Y ese nombre. Y cuando veo, miro para atrás así, y veo la cara de un artista, de lo que yo le trabajaba, porque yo hacía videos musicales para lo secular. Sí. Y cuando, allá en Nueva York. Y cuando yo veo a esa persona, yo digo, no. Dios mío, ¿cómo así? Yo le estoy corriendo a eso. Yo quiero estar completamente trabajando para ti. No quiero trabajar para lo secular, tú sabes. Porque quería estar ya conectado completamente para trabajar en la iglesia y ya. Mi hermano, y cuando sigo como corriendo, que le estoy corriendo a eso, vuelve y me vocea en excelencia. Cuando me vocea en excelencia, del otro lado, yo veo como un blur. Y en ese blur que yo veo, yo veo algo blanco. Pero no lo logro verlo. Wow. Algo blanco. Pero ahí no me dio, no dice nada, porque ya ahí estaba como tratando de discernir que era eso. Cuando no veo, sigo corriendo. Me llaman de nuevo, de allá, del otro lado. Excelencia. Cuando me llaman de excelencia, es otro artista, de lo que también le hacía video, allá en Nueva York. Y yo, no, Dios mío, es que yo no quiero. Yo quiero. Cuando me vocean del otro lado, me dicen excelencia. Vuelvo y veo que hay un personaje vestido de blanco. Y que no lo logro ver. Cuando ya llego arriba, ya lo cae es un precipicio. Yo no sé para dónde correr. Y cuando yo miro para atrás, ya no tengo, no tengo para dónde, por donde yo subí, no tengo cómo bajar. Ya yo me quedé arriba, pero todo lo que tengo es mirando así. Ya todo lo que, para donde quiera que yo miro, no tengo por dónde caminar. Yo tengo la cámara en la mano. Y yo estoy pidiéndole a Dios que, por favor, que me dé como una identidad para lo que él me llamó. Que, por favor, que me dé un movimiento. Porque yo sabía que hay muchos camarógrafos. Hay muchas personas que trabajan media, que son profesionales en esta área. Pero yo quería un movimiento. Como que cuando yo grabe, cuando yo trabaje, lo que yo trabajo para el reino, que yo pueda también aportar, no solamente lo que la gente ve, sino también en el espíritu. Que si yo me movía, los demonios puedan salir de los cuerpos también con mi movimiento de la cámara. Que si yo editaba también en esa edición, yo pueda complementar ese video. Para que tenga el impacto que tiene que tener. Mi hermano, y cuando yo le estoy pidiendo eso, de repente me despierto. Cuando me despierto, ya era la hora de yo irme para el otro día del Congreso. Cuando llego, me dice... ¿Siete horas? En siete horas en su presencia, con el pastor Juan Carlos Harrigan. Y cuando estoy allá, la gente puede ver el video que está ahí en... Dice Ronnie Oliveira, profeta Ronnie Oliveira y Roger Alcántara. Ellos lo van a ver ahí, la profecía. Y cuando yo estoy, que llego a la iglesia, mi hermano, una de las adoradoras me dice, Dios te va a hablar hoy. Tú sabes, yo a mí no me gusta decirte muchas cosas y eso, porque como tú viajas con Harrigan, y yo no quiero estar inventando. Si yo te digo una cosa y eso no es de Dios, y fui yo en emoción, me voy a ver feo, me voy a ver mal, y tú estás conectado con los rangos. Tú sabes cómo es la gente. Yo, no, no, qué va. Dime, qué es lo que pasa. Él me dice, un profeta te va a hablar esta noche. O sea, hoy te va a hablar un profeta. Y yo, no, por gloria a Dios. Tú sabes, me quedo así, gloria a Dios. Yo, mi hermano, en la noche, cuando se acaba, cuando se está acabando el Congreso, ya cuando se está, ya todo terminando, yo termino mi asignación y todo eso. Hay uno de los muchachos que me dice, que le ayude, porque tiene que ir al baño. Y cuando yo fui a cubrir, que fui a cubrirle con la cámara, ya yo había terminado. Yo fui a cubrirle. Y agarrando la cámara desde que la agarro, Oliveira se voltea. Estaba profetizándole a una gente y se voltea. Y dice él, así como te mueves, te moverás en el don que Dios te dio. Recuerda que te dije que en el sueño le pedí un movimiento. Diferente. Oye, una locura. Demasiada locura. Y ahí ya la gente lo va a estar viendo, el desarrollo donde él dice, grite a los cuatro vientos. Excelencia. Excelencia. Cuando él dice grite a los cuatro vientos, mi hermano, cuando yo subí arriba, ¿qué es lo que hay? Son los cuatro vientos porque no puedo caminar para ningún lado. Y eso te lo digo porque cuando tú conectaste, que tú estuviste diciendo de que tiene que estar lo profético, conectado en eso. Mi hermano, es una locura. O sea, como tú te sueñas y luego viene un profeta de Dios y complementa eso que Dios quería hablar. Y podemos decir que mira dónde estamos en el día de hoy. Estamos hablando en esa palabra. Porque eso fue una promesa de Dios, una revelación de Dios, ¿verdad? Un sueño establecido para ese tiempo. Y mira dónde estamos aquí viviendo eso. Así es. Daniel fue un profeta. Así es. Que interpretó. Este hombre. Darón, ¿qué interpretó? José. José, no. Los sueños que José interpretaban eran proféticos. Porque como el ambiente no tenía profeta, lo que tenía era gorero, Dios lleva a José a esa tierra y le desea el don profético a José. Sí. Porque el don profético, en interpretación de visión, fue que conectó a José. Sí. Con el palacio. Sí. Entonces, Dios tenía que utilizar a José en esa dimensión. En un salmón dice, fue puesta en cárcel a su persona. ¿Verdad? Apetaron sus pies con grillo hasta que el dicho de Jehová le probó. La Biblia dice eso. Y hablando de José. Entonces, lo profético es lo que interpreta la visión. Sí, porque miren la cárcel donde él tuvo la experiencia, donde él le habló al asunto de donde lo conectaron allá al palacio. Excelente. Entonces, el mundo, la gente tiene que entender que para la interpretación de los sueños hace falta lo profético. Porque lo profético es lo único que tiene acceso al secreto de la eternidad. Así es. Eso es lo único que te puede revelar. ¿Qué Dios quiere? ¿Qué Dios te está diciendo? Por eso es importante meditar en lo que uno escucha. Así es. Cuando tú escuchas o ves, tienes que meditar. Eso te va a ayudar mucho en el crecimiento espiritual. Y a veces el sueño de Dios te lo da. No es para que tú se lo cuentes a otro. Así es. Es para que tú mismo desarrolles la capacidad de interpretarlo. Así es. Es cierto. Jorge José antes no interpretaba porque no lo había desarrollado. Sí. Cuando lo metieron más profundo en la casa, entonces desarrolló la capacidad de interpretar. Sí. Entonces, yo creo que eso la gente tiene que aprenderlo. Sí, sí. Es tremendo. Es muy importante que uno, como te dije, yo estuve hablando detrás de cámara, la gente que está ahí, cuando te estuve hablando de las experiencias, las cosas. Necesitamos tu entrevista. Necesitamos tomarte a ti el testimonio. Dios mío. Te estoy comprometiendo con la gente. Si ustedes escuchan el testimonio de ese hombre de Dios, él nos está interpretando a nosotros. Pero si escuchan su testimonio, ustedes se van a caer para atrás porque ese hombre carga algo muy fuerte. Gloria a Dios. Yo sé que con Dios adelante vamos a preparar eso y la gente se van a gozar con eso. Tienen que escuchar, que el mundo necesita escuchar lo que tú tienes. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Sabes, Wander, que hay algo también que la gente se pregunta mucho sobre los sentimientos ligados a los familiares que se mueren? Uf. Ay, Dios mío. Esto es muy profundo, ¿sabes? Porque a uno le da hasta miedo muchas veces. Tú sabes, cuando uno le pregunta a la gente, que uno le dice, fulana, ¿y por qué usted tiene los sentimientos tan ligados a esa persona? Si esa persona se murió, Dios tiene el control de lo que pasó, no sabemos, ¿verdad? Porque tú le preguntas, varón, ¿y esa persona era cristiano cuando murió? Bueno, yo creo. Otros te dicen, no, no era cristiano. ¿Dónde está? ¿En el infierno? ¿No? ¿En el cielo? Bueno, yo no sé. Dios es que sabe, ¿verdad? Entonces, yo quiero que usted me explique un poco sobre eso, porque la gente se pregunta mucho de que en los sueños viene su papá, su mamá, hablan con él. Yo, hay muchos que están ahí, usted que está ahí, discúlpeme, discúlpeme, porque tal vez usted se siente un poco mal, pero hay muchos que se preguntan eso, y preguntan eso, y dicen, y dicen, ¿qué yo hago con esta batalla que tengo, que me sueño tanto, que me visita fulano, y fulano, y fulano, y me dicen esto, y me dicen que le dice, que le dice quién lo mató, quién le hizo daño, qué qué sé yo, qué, y va la gente allá, porque hay casos, que la gente no sabe mucho, pero hay casos donde han pasado cosas feas, donde una persona dice que se murió, va y le dice a su familiar, quién fue que lo traicionó, o quién fue que le hizo daño, y esa persona viene y le hace daño a esa persona que según le dijo de que familiar, que fue que le hizo daño. Háblame de eso. Tremendo. Lo que pasa es que la gente tiene que entender que el que murió, si te aparece, es un demonio que toma su figura para hablarte. Satanás vino a matar a la voluntad y a destruir. Si destruyó esa vida, como tú tienes una puerta sentimental abierta a ese muerto, él va a utilizar esa puerta para hablarte. sea para darte un número, yo he escuchado muchos testimonios de eso, para darte un número, para hablarte cosas, y hacerte entender, hacerte entender que él está ahí contigo, que él te protege. Yo he escuchado gente diciendo, no, porque fulano te protege. Sí, eso. Yo he escuchado gente diciendo eso. Yo he escuchado a una persona que le dijo a una persona, no, es fulano que está ahí. Cuidándote desde él. Ajá, entonces, esos son demonios. Me acuerdo que a mi hermano, él me dijo a mí, varón, eso me hay que intervitarlo. Sí, sí. Él me dijo, varón, yo me estaba jogando un día, y mientras yo me estaba jogando, nadie me vio, pero una mano extendió su mano y me sacó del agua. Al parecer la gente le dijeron, no, tu papá ha muerto, mentira, es un demonio. O sea, si fue la imagen de tu papá que tú viste, viste un demonio. O sea, si tú ves la imagen de un muerto en un sueño, un demonio que está hablando, olvídate del mundo, no es Dios. Ahí no está Dios por parte. Lo que pasa es que Satanás toma los sentimientos para, yo conozco gente que en diciembre, varón, hasta evangélicos se ponen a llorar. Sí, si los sentimientos los atraen. Ay, se ponen a llorar. Tú estás orando un muerto y tú no sabes. Ay, ay, ay. Está llorando un muerto y tú no sabes. Entonces, invito a la gente que me están oyendo acá a que se desliguen de los sentimientos de la gente que ya se ha muerto. Usted tenía que honrarlo en vida. Por eso, usted tiene que aprender a honrar en vida. Yo tengo una sobrina que yo la bendigo. Esa muchacha me ha sabido honrar en vida. El día que yo me muera, yo sé que ella va a tener la mente tranquila. Hay gente que no honrará al otro en vida y cuando muere, se quiere morir con ello. Entonces, si un muerto te aparece en el sueño, es un demonio, no es Dios. Dios mío, qué locura. Wander, tú sabes que ahora las personas, todo el que le preguntan por un sueño que tiene que ver con niños, ya hay como una respuesta automática. Ministerio. Ministerio. Ok, pero yo respeto, ¿verdad? Mira como de una vez tú pudiste, de una vez responder. No, diciéndote que eso es lo que dice todo el mundo. Ok. Para que tú veas que ya le sale automático a uno, porque eso es lo que todo el mundo tiene como de costumbre. Ah, se sueñó con un niño. Ministerio. Ah, se sueñó con un ministerio. Ahora, yo lo que quiero es que por favor se le puede explicar a la gente, porque usted le dice ministerio y ya, pero mi hermano explíquele. Vamos a explicarle a esas personas que están ahí, que quieren saber por qué, cuál es el fundamento, con qué usted está fundamentando de que el sueño con niños tiene que ver obligatoriamente con ministerio. Háblame un poco sobre eso. Bueno, bíblicamente, pudiéramos tomar el caso de Abraham. Abraham, cuando Dios le da la promesa, le habla de que el niño iba a nacer. Isaías habló acerca del nacimiento de Isaac. Cuando lees la Biblia, en Isaías capítulo 9, habla del niño. Siempre la promesa de lo que iba a manifestar la gloria de Dios, Dios lo mostraba como un niño. ¿Sí entiendes? Isaac, que van a salir a la tribu para gobernar como un niño. Jesús, el Mesías, como un niño. Juan, como un niño. Sansón, como un niño. Yo creo que la gente se van en día ahí para decir que soñarse con niños es un ministerio. Pero pueden haber personas que están embarazadas de verdad. Claro. Mujeros que están embarazadas de verdad. ¿Me entiendes? Eso es un lío. Y otra gente que hicieron su lío. Que tienen un muchacho guardado por ahí. Y yo voy a decir, no hay muchachos que van a nacer, que es tuyo, tienes que atenderlo. Pero, mi gente, no se atrumpen con eso. Así es. Soñarse con niños puede ser ministerio porque la Biblia siempre refirió el reino así. Pero, no todo el tiempo es así. Así es. Mi consejo para ustedes en cuanto a sueños es que mediten. Así es. Mediten en los sueños y oren. Y oren. Yo, cuando yo me iba a casar con mi esposa, ojalá y no vea esa parte, hubo una persona en la iglesia de ella que se soñó que estaba embarazada y pensaron que ella estaba en fornicación conmigo por eso. ¡Wow! Sí. ¿A que tú veas que? ¿Estás viendo el lío? Sí. Entonces, son cosas, varón, que la gente tienen que meditar en los sueños. No puedes apresurarte. Sí. Jesús, José se apresuró con un sueño y lo metió en una cisterna. Entonces, nosotros tenemos que ser cautelosos con los sueños. Exacto. Los sueños contienen mensaje positivo, mensaje negativo y a veces traen un despertar en nosotros. Así es. Wander, yo creo que nosotros hemos llegado ya a la parte final. Tú sabes que hay muchas personas que tal vez dicen, yo quiero escuchar más, yo quiero seguir escuchando sobre esto de los sueños. Pero nosotros tenemos muchos, muchos temas, los cuales estaremos desarrollando unos cuantos temas poderosos que vienen por ahí. Amén. Pero se la estaremos explicando en algunos en vivos, en otros tipos de videos donde ellos puedan directamente hablar con nosotros, escribiéndonos en los mensajes del chat en vivo y esas cosas. ¿Verdad? Lo dejamos ahí abierto para que cuando ya estemos en vivo, ellos nos puedan preguntar, ¿verdad? Pero Wander, nos gustaría que antes de nosotros despedirlo, ¿verdad? Personas que están ahí que desde el inicio se conectan a ver este tipo de contenido, pero comienzan a escribir en los comentarios y dicen, por favor, necesito oración. Por favor, necesito esto. No sabemos cuál es la condición que es lo que está sucediendo, pero sí sabemos que al Dios que nosotros le servimos conoce todo lo que esté pasando en la vida de las personas. Y sabemos que Él tiene el control. Así que tú puedas orar por ellos para que Dios sea hablando con ellos y tratando con ellos y que le pueda dar esa confianza que tanto ellos andan buscando. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, ruego a tu Espíritu Santo, por tu Hijo amado, que tú guíes a la gente de las redes y que su inclinación no sea un hombre, sino a ti. Que tu reino pueda operar en ellos de forma especial. Que tu palabra haga hincapié en sus vidas y sean hombres y mujeres de bendición. Señor, dale la gracia de poder interpretar y entender qué significa cada sueño que tienen y que su vida sea transformada en la dimensión que tú lo creaste y que tú lo llamaste. En el nombre de Jesús, amén, Señor y amén. Amén. Pastor, la gente que está ahí quiere saber cómo ellos se pueden comunicar con usted, cómo pueden tener contacto y también que le pueda decir a esas personas que están ahí que si viven aquí en República Dominicana, ¿verdad? Dónde está ubicada su iglesia y también los que viven fuera, que vienen de vacaciones acá o si quieren venir directamente acá, se pueden poner de acuerdo con usted y así pueden visitar dónde está la iglesia. Excelente. Estamos ubicados en Barcerquillo, Bajos de Gaina, calle Federico García Godoy, próximo a West. Estamos ahí. Mientras tanto, Dios nos entregue nuestro local propio. Nos pueden conseguir en Instagram como Pastor Juan del Matos y en Facebook como Pastor Juan del Matos. Allí nosotros pudiéramos ayudarle si alguna persona le interesa que le ayudemos. Nosotros, nada, que va, le bendiga y le guarde. Amén, amén. Pastor, muchísimas gracias. Entonces nos vemos en una próxima entrega de ¿Qué dice el Pastor? Amén. Gracias, Roger. Gracias, mi hermano. A usted que está ahí conectado con nosotros, muchísimas bendiciones para ti y para los tuyos. De verdad, gracias por estar ahí conectado todo este tiempo con nosotros y poder ser parte de lo que Dios está haciendo en este segmento de ¿Qué dice el Pastor? Pastor, estuvo contigo tu hermano y tu amigo Roger Alcántara. Tienes que decirle a un amigo que se suscriba y si es primera vez que tú estás aquí, suscríbete para que sea parte de lo que Dios está haciendo aquí en este canal. Todos los días estamos tratando de traer un contenido el cual pueda ser de mucha bendición y edificación para tu vida. Muchas bendiciones para ti y para los tuyos.